Tenía muchas ganas de estar nuevamente aquí en San Andrés de Giles para reafirmar el compromiso que tenemos con este pujante municipio. Estuvimos compartiendo con los trabajadores la inauguración de esta planta de reciclado que también hace a la seguridad ambiental, que hace a la seguridad sanitaria. Otro de los desafíos del crecimiento, sin duda alguna, es ir readecuando a la infraestructura vial que es el pulso de nuestra economía y por eso es estratégico para nosotros darle mayor conectividad e integración a partir de esta obra de la circunvalación que sé que ha generado un gran impacto positivo. De esto hay que acompañarlo con servicios, por eso el desarrollo de los distintos parques industriales de nuestra provincia al cual en este caso le hacemos llegar el acceso correspondiente a esta obra que está avanzando. Luego, como queremos que todos avance y nadie se quede atrás, ustedes saben las 100 cuadras de asfalto, las viviendas, el acceso al agua potable. Por eso para nosotros no hay pueblos chicos, son todos grandes porque sabemos lo que significa tener agua potable o no, o cloacas o no. A todos, muchísimas gracias por compartir este momento y más que nunca comprometidos con el desarrollo, el progreso de San Andrés de Giles. Gracias. Gracias.